Ante la contingencia presentada por la muerte de 27 ejemplares de manatí, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó sobre el rescate del primer ejemplar de Trichechus manatus en los márgenes del río Bitzal, municipio de Macuspana. El rescate se llevó a cabo por el Grupo Interinstitucional de Especialistas que participan en el Plan de Captura y Resguardo Temporal de estos mamíferos marinos que inició el sábado 28 de julio. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitzal en Tabasco, Profepa, rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitzal en Tabasco, Profepa, el ejemplar rescatado es una hembra en aparente buen estado físico y de salud, la cual se mostraba muy activa y con una gran movilidad dentro del agua. En el segundo día de recorridos en la zona, de acuerdo al Plan de Captura y Resguardo Temporal, los investigadores y especialistas del Grupo Interinstitucional, mediante el sistema de sonar registraron la presencia de ejemplares. De esta forma, tras dos horas de trabajo, en el que se cuidó en todo momento el trato digno y respetuoso de los ejemplares localizados, se capturó al primer manatí que fue trasladado de inmediato a la estación Tres Brazos de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, para su cuidado y atención. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitzal en Tabasco, Profepa. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitzal en Tabasco, Profepa, el grupo de localización y captura, encabezado por el Dr. León David Olivera Gómez y el maestro en ciencias Darwin Jiménez Domínguez, ambos de la Universidad. Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, recorrió el lanchas el área que comprende las secciones Bitzal primera, segunda y tercera, en busca de ejemplares vivos, logrando localizar tres manatíes en una zona cercana al arroyo, el llano, que conecta con el río Bitzal entre la segunda y tercera sección. Una vez capturado, con la asistencia de un médico veterinario, se realizó la valoración física del ejemplar, así como la hidratación constante y el monitoreo de signos vitales hasta su traslado al sitio de resguardo. La víspera, los especialistas iniciaron el manejo del manatí ubicado en una piscina de lona acondicionada previamente y rellenada con agua de río, sometida a un proceso de filtrado y recirculación, en la estación Tres Brazos, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP, para tomarle muestras de sangre, heces, orina y exudados nasales. El manatí se encuentra con alimentación controlada, además de estar bajo observación continua a cargo de un médico veterinario de guardia para afrontar cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad del ejemplar. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitsal en Tabasco, Profepa. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitsal en Tabasco, Profepa. Atiende Profepa caso de tres manatíes muertos en Tabasco con información de Profepa K. Rescatan y reubican al primer ejemplar de manatí del río Bitsal en Tabasco, Profepa.